hola ¡hi! hola ¡feliz día del niño! despojenme, le saco una foto para decirle a mi sobrina que te lo mandó si para que le digas déjeme le saco una foto, él te lo dio Hola, hola. ¿Van a ir a festejar a todos los niños del hospital? Sí. ¿Bien? Sí. Oye, eso sí. ¿Cuneros, pediatría y todos los niños? Sí. Muy bien. Adiós. Adiós. Ya se va toda la comitiva para la terapia de los niños en su día. De parte del hospital Obregón. A ver, ¿quién es de mí? Feliz, te hablas, a veces. Bye. Que hagan felices a muchos niños. Para acá. Ya se van todos nuestros amiguitos. No se olviden de la vía de urgencias. No se olviden de la vía de urgencias.